La amenaza de Dillon contra Caputo que podría traerle problemas legales. Resulta que este sábado Dillon soltó una polémica frase desde el escenario del cooking rock destinada hacia el ministro de economía Luis Caputo, mientras versionaba la canción Señor Cobranza, que la banda llamada Las Manos de Filippi lanzó a fines de los 90 en el disco Arriba las Manos Esto es el Estado. De hecho en la canción original se hacía una profunda crítica hacia la gestión de Carlos Menem, mientras que en el tramo polémico que Dillon utilizó apuntaba directamente hacia Domingo Cavallo, quien era el ministro de economía en ese entonces. Claramente el nombre de Dillon se volvió tendencia en todas las redes sociales, y algunos apuntaron a que esto podría traerle problemas legales, debido a las crudas palabras de esta frase. Al mismo tiempo algunos lo ven como algo artístico, siendo así que Dillon solo optó para actualizar la canción, por ello Caputo se vería involucrado. ¡Gracias!